Y mientras estas son las medidas que toma el gobierno nacional entonces para paliar la situación, mientras vemos el desastre que está pasando en Estados Unidos, aquellos que tomaron estas políticas irresponsables respecto al tratamiento del virus, fíjense lo que pasó ayer, porque yo les hablo de los miserables, de estas derechas irresponsables que han hecho un desastre en el mundo, y que a nosotros en nuestro país nos ha tocado padecer hasta ayer nomás, hasta ayer nomás, porque en diciembre se fueron, en diciembre se fue esta nueva experiencia neoliberal que dejó tierra arrasada en la Argentina. Bueno, Macri, ¿se acuerdan? La primera definición, la primera aparición pública de Macri fue en el exterior hace unos meses diciendo que el populismo era peor que el virus, que peor que el coronavirus era el populismo, una barbaridad, una barbaridad total y absoluta, que ayer tuvo una nueva vuelta de rosca cuando apareció Mauricio Macri firmando junto a Vargas Llosa un texto, una carta de la Fundación Internacional para la Libertad, donde se juntan los tipos los peores. O sea, los peores, pero aparte, los peores que muchos de ellos son empleados, digamos, ni siquiera son los dueños del poder, son tipos que ponen la cara, dicen, verbalizan lo que los dueños del poder quieren que les digan. Sí, tienen marionetas que hablan por otro y son los peores, son los peores, las peores marionetas. Bueno, firmaron un documento donde critican a todos los gobiernos populistas, a las políticas populistas, dicen, ese es el problema del mundo. Esto lo firma Roberto Kachanosky, usted lo va a ver a un periodista que aparece en algunos medios de televisión, Kachanosky, lo firma Patricia Burris, por supuesto. ¿Quién más? Ah, Darío Lopérfido, el que dijo que no había 30.000 desaparecidos en la Argentina. Alejandro Ruemers. ¿Quién más? Ah, el escritor Marcos Aguinis. Todos supuestos intelectuales y otras personalidades del mundo, todos del pensamiento de derechas. Bueno, lo firmaron en Madrid, es un texto que está impulsado por estos sectores, que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo, dicen. Muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos. En lugar de entendibles restricciones, de algunas entendibles restricciones a la libertad en varios países, impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir y la manipulación informativa. Qué bárbaro, ¿no? Lo que estamos viviendo en Argentina, ni uno no se da cuenta. Dice, en España y la Argentina, dice Macri, firmando con Vargas Llosa, dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otros contextos la ciudadanía rechazaría resueltamente. No, el contexto fue que antes de la pandemia, en la Argentina, por primera vez un gobierno no llegué a la reelección porque fue repudiado por el pueblo. Porque el desastre al cual sometieron a nuestro país, a nuestro pueblo, llevó a que Mauricio Macri fuera repudiado por la República Argentina. Repudiado. Se fue sin poder a la reelección. Eso es lo que pasó. Algunos gobiernos han identificado una oportunidad para arrogarse un poder desmedido. Han suspendido el Estado de Derecho e incluso la democracia representativa y el sistema de justicia. En las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión. Pero qué porquería de gente la que escribe esto. Qué porquería de gente. Miserable. Mire, me quedo sin adjetivos realmente porque, ¿cómo puede ser? Así que Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina, viola el Estado de Derecho y Bolsonaro, que dijo que iba a llamar a las Fuerzas Armadas, iba a cerrar el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, ese no. Ese no. Ese que no atiende lo que pasa con la salud, no pasa nada. La boliviana que da un golpe de Estado y reprime y nos llama a médicos, no pasa nada. Trump, Donald Trump, tampoco. El que dijo, vamos, voy a cerrar todo. Ahora está retrocediendo en chacletas. Trump porque es un desastre. Tienen más muertos que en la guerra de Vietnam. Ahora, de esos no dicen nada. Miren, son unos miserables, pero aparte ridículos, patéticos, representantes, marionetas de los grupos poderosos del mundo, de la derecha, que tanto daño le hacen a los pueblos.